Continuamos con el programa. Vamos a la zona de, francamente, hablar de temas de ciencia en esta ocasión. Me acompaña Candy Flores Gracia, quien es, además de investigadora, es directora ejecutiva del Parque de Innovación Agrobiotech, que se encuentra en Irapuato. Y bueno, primero que nada, y antes de que me cuentes el tema por el que vienes, que es esta participación en un concurso donde les está yendo muy bien, primero platícanos qué es el Parque de Innovación Agrobiotech, Candy. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, de verdad, por esta invitación. El Parque de Innovación Agrobiotech es uno de los siete parques tecnológicos y de innovación que tenemos en el estado de Guanajuato. Y en nuestro caso, nuestro parque está enfocado a cuatro sectores principales, que son alimentos, agroindustria, biocombustibles y farmacéutico. Lo que hacemos en el parque, que a mí me parece muy importante, es ayudar a los investigadores que han tenido desarrollos durante los últimos diez años a que se conviertan en productos, procesos o servicios que ayuden a resolver problemas de la industria. Entonces, toda esa investigación básica, que probablemente después se convirtió en investigación aplicada, ponerla ya en un paquete y que salga a la luz, ya sea a través de la creación de nuevas empresas de base tecnológica, a través, a lo mejor, de negociaciones con licenciamiento de propiedad intelectual o de instalar servicios tecnológicos dentro de las universidades y los centros de investigación. O sea, que no se quede en el laboratorio la investigación, los resultados de la investigación que se están haciendo en Guanajuato, que además cuenta con muchas instancias que se dedican a este tema. Sí, la verdad es que Guanajuato es súper rico. Yo llegué aquí hace tres años al estado. ¿Venías de dónde? Bueno, antes de Puebla, porque trabajé en el Instituto Trámbito Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, antes de México, porque trabajé muchos años en la UNAM. Yo nací en Veracruz, entonces ha sido como toda una aventura alrededor de la República. Es una adquisición ahora de Guanajuato. No, ya cambié mi INE, ya. Soy guanajuatense definitivamente. Y la verdad es que a mí me sorprendía mucho que podías llegar a todos lados en 40 minutos, ¿no? Y que la gente de verdad se mueve a lo largo del estado. Pero más me sorprendió darme cuenta que tienes dentro de este estado, que geográficamente no es tan grande, tres centros de investigación de CONACYT, tienes a CIMBESTAF, tienes a INIFAB, tienes una universidad de Guanajuato con diferentes divisiones y muchísimos investigadores. Entonces, el potencial que tiene para desarrollar ciencia y tecnología es altísimo, ¿no? ¿Y esto se estaba viendo un poco desperdiciado por la falta de coordinación, la falta de diálogo entre ellos, o por la falta de vinculación con la industria y con la actividad productiva? No, desperdiciado. Pero honestamente, ¿a qué investigador, durante su carrera científica, le enseñan mercadotecnia, administración, finanzas? La verdad es que los investigadores no están hechos para eso, tampoco queremos que lo hagan ellos, ¿no? Para eso hay instancias como Agrobiotech. Y un poco creo que era encontrar a los actores que funcionan, yo siempre les digo, como si fueras traductor de la ONU, ¿no? O sea, no solo traduces, interpretas. Entonces, un poco la idea es que a través del parque, nosotros seamos quien ayude a los investigadores que hablan su propio idioma, ¿no? Hablar el idioma de las empresas. Pero respetarle su autoría intelectual, sus reportaciones. No, por supuesto. Garantizarlo también. Y no solo para los investigadores como individuos, sino a las instituciones. A ver, platícame, ¿y había en Guanajuato ya cosas avanzadas que pudieran traducirse rápidamente en productos para la industria, en innovación, para la actividad agrícola, y que estaba ya acumulado y no se había aprovechado? Cuando ustedes empezaron en el parque. Yo creo que muchos, por ejemplo, a lo mejor ya se estaban aprovechando, pero no se vendían. ¿Por qué? Pues porque no cumplían a lo mejor lo que necesita decir la cajita, no cumplían certificaciones. Pero sí, la verdad es que hay mucha investigación allá afuera, que probablemente, y esa es otra cosa, estuvo pensada en un inicio para resolver un problema específico, pero resulta que esa misma base científica te ayuda a resolver un problema real que ahora tiene la industria, ¿no? De hecho, también somos sede de un importante evento nacional, que es esta feria agrícola que se llama Cabo de Irapuato. Así es, la Expo Agroalimentaria. Expo Agroalimentaria, exactamente. Que también puede servir para vincular ambos sectores, el académico y el... Sí, de hecho, hace dos años hicimos un experimento muy divertido, ¿no? Con 25 chicos de diferentes universidades y centros de investigación. Y justamente estos chicos lo que hicieron fue tener una idea de ciencias de la vida, no necesariamente en biotecnología. Les ayudamos a hacer su modelo de negocio, ¿no? Y después fue como, va, tienen a todo mundo en la Expo Agroalimentaria, vayan y vendan lo que tienen, ¿no? Entonces hicimos un concurso con ellos adentro de la Expo. Fue titánico para nosotros antes porque tuvimos que ir están por están explicándole a todo mundo que era un concurso, que eran chicos, que los productos todavía no existían. O sea, que estábamos validando la idea, ¿no? Y entonces los chicos iban están por están ofreciendo lo que tenían. Estudiantes todavía. Sí, sí, sí. Muchos estudiantes de, pues, de posgrado y de pregrado, ¿eh? Y entonces iban. Y si a la persona del stand le gustaba la idea, a cada persona le dimos tres fichitas. Entonces tú podías darle una fichita, dos fichitas o tres fichitas, ¿no? Y al final el que tuvo más fichitas, en realidad, le escogimos dos y le dimos una beca para ir a un evento muy grande que se llama Switch, que es aquí en Guanajuato. Aquí en Guanajuato. Así es. Estuvimos en Switch nosotros. Oye, déjame preguntar otra cosa. Está la UNAM también. Así es. Entrevistamos hace unos días ya a los coordinadores de una nueva carrera también que incide directamente en este campo, ¿no? Así es. No, tenemos un montón. O sea, tenemos a la UPIC, del Instituto Politécnico Nacional con Biotecnología, a la ENES de la UNAM, por supuesto, y NIFAP, Simbestaf, que tienen estudiantes de posgrado. Tenemos tecnológicos y politécnicos que son muy importantes en estas áreas. La verdad es que Guanajuato tiene todo para ser líder en cuestiones de innovación en biotecnología. Entonces ya no suena tan raro saber que son ustedes finalistas en un concurso por el Premio Nacional del Emprendedor. Así es. Como organismo impulsor, según tengo aquí anotado. Platícame ahora de eso. Así es. Bueno, el Premio Nacional del Emprendedor lo da la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor. Y hay nueve categorías. Este año hay nueve categorías. Entonces, desde el año pasado empezamos como a juntar toda la documentación para demostrar que efectivamente hacemos todo esto. porque una de las cosas que nos pasa mucho es que la gente no sabe dónde estamos, no sabe, o sea, sigue siendo un mundo chiquito, ¿no? Y entonces tratando como de hacerlo mucho más público, ¿no? Y que la gente realmente entienda cuál es la importancia de Agrobiotech. Entonces vamos a juntar documentación, sometimos todo al premio y hemos pasado tres filtros y ya estamos en la cuarta etapa, que es esta en donde solo... ¿En la categoría específica del tema? Sí. La categoría se llama, es la categoría 7 y es Organismos Impulsores del Ecosistema Emprendedor. ¿No? Entonces estamos junto con otros dos, ya en las semifinales, por decirlo de alguna manera. Y toda esta semana estamos en votación pública. Entonces... ¿Quién puede votar? ¿Los que nos están escuchando? Todo el mundo que tenga una cuenta de Facebook puede entrar a votar a la página del Premio Nacional del Emprendedor. Y este... ¿Se les explica en qué consiste cada proyecto? Sí, hay un video... Votas informadamente, no nomás porque somos guanajuates. No, no, no. Por supuesto. Porque además lo que me encantaría es que además voten por las demás categorías. Son nueve categorías, ¿no? Y entonces viene un pequeño texto, viene un video que tú tienes que grabar, ¿no? Y ya te dice ahí, vote por este proyecto. Entonces tú puedes votar una vez, obviamente, por cada una de las categorías. Puedes ver todos los videítos, puedes leer de qué se trata. Y creo que vale mucho la pena, ¿eh? La verdad es que a veces no nos damos cuenta todo el potencial que tenemos como país, ¿no? Todo el potencial que los jóvenes tienen de verdad para impulsar cada vez más a que nuestra economía se mueva a la economía del conocimiento. Y que efectivamente no todos tienen que trabajar en manufactura, no todos tienen que ser empleados. E incluso muchos de ellos pueden abrir empresas de base tecnológica que den empleos a todos los maestros y doctores que estamos graduando, que no van a acabar en la academia, ¿no? Claro. Y que aprovechen ese conocimiento. Así es. ¿El proyecto específico que aborda? Nosotros metimos al parque, ¿no? El parque como tal. Exacto. Lo que queremos que se reconozca. ¿Qué tiene funcionando? ¿Qué? ¿Dos años? Desde el 2014. Voy a decir, funcionando desde el 2012, como idea desde el 2010, pero legalmente constituidos como una sociedad civil sin fines de lucro desde el 2014. En abril cumplimos ya tres años, ¿no? De estar legalmente constituidos. ¿Reciben subsidio público? ¿Viven de sus propios ingresos? Vivimos de nuestros propios ingresos. Obviamente metemos muchos proyectos, por ejemplo, que es como trabajamos, ¿no? Apoyando no solo a emprendedores, sino a empresas de diferentes tamaños, pequeñas y medianas empresas, también empresas grandes. Y metemos proyectos de innovación a diferentes convocatorias, ¿no? Dependiendo del estado de madurez en el que se encuentre cada una de las tecnologías. Generamos vinculación entre estas empresas y las universidades, bueno, los investigadores que están en las universidades y los centros de investigación. Y así es como nosotros sometemos proyectos que no solo generan nuevos productos, procesos y servicios, sino dan trabajo a nuevos maestros, a nuevos doctores. Pero además hacen como que la empresa cambie su switch, ¿no? Y diga como, ah, mira, para esto sirven los maestros y doctores en biotecnología, ¿no? ¿Y en tu consejo están estos centros de investigación? Sí. Así es. Así es. Tengo cuatro universidades, cuatro centros de investigación. Obviamente el gobierno del estado está involucrado. Los socios del Parque de Innovación Agrobiotech son, por un lado, Simvestaf, ¿no? General. Y por el otro, el Instituto Estatal de Capacitación, ¿no? YECA. Así es. Muy bien. Un productor que se interesara por recibir algo de capacitación o que dijera, bueno, yo quiero saber qué innovaciones hay en lo que yo hago, que es cultivar, no sé, brócoli, espargo, maíz, etcétera. ¿También se puede acercar a ustedes? Por supuesto. Una de las cosas que nos pasa mucho es que la gente está cultivando cosas que no necesariamente son adecuadas para la tierra, ¿no? Entonces les digo que a lo mejor desde el inicio el problema es definir el problema, ¿no? O sea, decir, bueno, tu problema no es de sequía, tu problema es que esta tierra no tiene agua suficiente para sembrar alfalfa, que requiere muchísima agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, les ayudamos también. Obviamente no lo hacemos nosotros, ¿no? Si no los ponemos en contacto con investigadores que, por ejemplo, usen, no sé, consorcios de bacterias para mejorar las situaciones de suelo, ¿no? O que hayan encontrado una manera en la que se pueda cultivar mejor dos o tres tipos de cultivo y que al mismo tiempo se protejan, ¿no? ¿Hay alguien haciendo investigación también sobre el tema específico de Guanajuato, de cuál es su vocación, cómo reorientar cosas, este tema de que hay muchas tierras sin cultivar porque por falta de agua, precisamente, la frontera agrícola va disminuyendo, el agua se la llevan las ciudades ahora para beber. ¿Ese tema también lo piensan como un problema de los científicos que se dedican a la agrotecnología? Sí, yo creo que el mayor problema es que siguen siendo muchas veces como esfuerzos aislados, en vez de conjuntarnos y ponernos todos un mismo objetivo. Entonces, sí hay estudios que se realicen, pero son a lo mejor de zonas muy cerradas, ¿no? O zonas que están aisladas y nunca se entienden como los datos, ¿no? Y yo creo que algo que el parque impulsa desde el inicio es eso. Por alguna razón somos zona neutra, ¿no? Entonces, todas las instituciones pueden ir con nosotros y las sentamos en una misma mesa y proponemos justamente este tipo de proyectos que tienen mucho mayor impacto y que es imposible que lo haga una sola institución con sus investigadores porque necesitamos a un grupo que obviamente tenga diferentes experiencias, ¿no? Y diferentes habilidades. Entonces, bueno, y para lograr el objetivo un poco uno de los tantos que te traía aquí, el otro era conocer más al parque Agrobiotech. La gente que trae la página de Facebook al Instituto Nacional de Emprendedor, ¿cómo ubica el proyecto de ustedes, el de Guanajuato? Ok, es muy fácil. Para empezar tienes que entrar... ¿Apareces tú ahí o algo? No, aparecemos todos. De hecho, creo que esa es la imagen que aparece en la izquierda justamente del perfil de Facebook. Muy bien. Esa es la que aparece ahí, pero es muy fácil porque solo hay tres en la categoría 7, ¿no? Y el primero es el Parque de Innovación Agrobiotech SC. Van a ver nuestra foto, nuestra descripción. Pueden darle click al video. De verdad, los invito a que lo vean porque nos costó mucho trabajo hacerlo, ¿no? Y ahí, una vez, ahí pueden emitir su voto. Lo pueden hacer a través de la página del premio que es www.premionacionaldelemprendedor.gov.mx diagonal votación pública. Es la que están viendo en pantalla justamente. Es importante que pongan al final diagonal votación pública porque si no, los manda a todo el proceso del premio. Y ahí, les digo, entran con su... Creo que donde dice vota ahora, si le das click. Así es, si se van más abajo, pueden ver que vienen ahí categoría 1, categoría 2. Entonces, le dan click en categoría 7 y justamente ahí aparece el Parque de Innovación Agrobiotech. Si quieren estar súper seguros de que su voto fue emitido, entran después a la página y efectivamente abajo dice ya proyecto votado, ¿no? Y así es como pueden estar seguros que ya fue su voto votado. No, en un tema que es de ciencia, que es de innovación, ¿no le resta un poco de seriedad a una votación pública? De hecho, la votación pública no es el único factor y justamente abajo de la página dice que no es uno de los factores decisivos. Al llegar a finalista ya estás. La verdad es que es... Garantías de que eres un proyecto serio. Exacto. Aquí una de las cosas que pasa es que si bien no es lo que va a determinar quién gana, ¿no? Creo que es un buen indicador de impacto. Me parece como estas cosas que hacen en la televisión. La gente que canta, que baila, pero bueno, me parece bien. Lo que sigue me toca a mí más difícil porque soy yo quien tiene que ir representando al parque, hablar en frente de un comité enorme, seguramente, por cinco minutos, ¿no? Para este... Lo vas a hacer muy bien. Gracias. No, creo que tengas ningún problema. Como hablo muy rápido, creo que puedo decir más palabras, pero la verdad es que creo que ese es el mayor reto. Obviamente ya entregamos una serie enorme de documentación de lo que hacemos y evidencias, ¿no? Y de alguna manera creo que esto también nos está ayudando a que la gente en Guanajuato nos conozca, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, nosotros. Y eso es mucho más importante para nosotros que una votación percibida, ¿no? Te invitamos a venir con los proyectos que están trabajando ya independientemente de este concurso para saber en qué han venido avanzando con algunos de los investigadores que están trabajando. Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Felices. Y la verdad es que Guanajuato es muy privilegiado y a veces no lo vemos, ¿no? La infraestructura que tenemos, intelectual, la infraestructura tecnológica, nos da para ser los mejores. Qué chiste si uno no se queja. También hay que quejarse un poquito. Bueno, lo que nos falta... Eso ayuda a ser mejores. No, y lo que nos falta un poco, y eso es cierto, a lo mejor es que la gente de verdad platique, ¿no? Eso sí nos hace mucha falta. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Candi Flores Gracia, investigadora y directora ejecutiva del Parque de Innovación Agrobiotech de la Cruzana de Nacimiento y Guanajuato ya por adopción. Bueno, pues entre a la página de Facebook del Premio Nacional del Emprendedor y como usted lo vio es relativamente fácil buscar la categoría 7 y ahí participa este Parque Guanajuato de Innovación Agrobiotech. Pues nos vemos pronto. Seguro. Muchas gracias. Yo voy a una pausa.